Regresando una vez más para mostrarles cómo va la milpa nueva que hemos sembrado. Aquí la pueden ver. Así va la nueva milpita. Aquí no habíamos sembrado nada porque había zacate, entonces decidimos derramar unos palos como pudieron ver y pues lo sembramos y así está ya. Pero en esta ocasión queremos mostrarles algo que está pasando con la milpa que ya tiene el lote. Así que vamos a ver. Miren aquí cómo va. Aquí está bonita. Tiene de dos clases de lote. Ese es de uno y este que está acá es puro lotero. Solo el lotero. Miren. Miren. Miren nada más. Pero a que no se imaginan que las ardillas ya se están comiendo el maíz porque había unas matas que ya estaban más grandes, las ardillas ya se lo están comiendo. y entonces queremos mostrarles cómo tienen la milpa para que vean hasta dónde son esos animalitos. Vamos a ir a ver. Allá va mi hermano allá adelante. Aquí ya dentro de poco vamos a echarle la primera abonadita y le vamos a estar mostrando el proceso cómo va la milpa para que vean cómo se va a pegar. Aquí. Aquí. Así que vamos a ver lo que están haciendo las ardillitas con el maíz. Miren nada más el pal de jocote cómo está de jocote. Está pero que cargadito de jocote. Miren. Miren. Solo para subirse a comer jocote. Al palo. Miren. Así de qué. Vamos en búsqueda. Miren los palitos de coco cómo los tenemos. Son aproximados. Hoy aquí el rayote miren cómo va creciendo ya. Ya comenzó a florear y ya comenzó a dar su fruto. Miren nada más por aquí. Se nos ha crecido un pipián. Miren. Este lo vamos a dejar para semillas porque ya está bien grandote. Ahí está. Ya está bien grande. Y ahora miren cómo las ardillas se están comiendo el maíz. Esta solo es la primera. Y allá adelante está la otra. Pero vamos a ver aquí más adelante. Ya se comieron aproximadamente unas 50 matas o más quizás. todas estas se las han comido miren nada más se las han comido aquí y el que está allá también el que está adelante también no lo muevan miren este lo fregaron cuando estaba tiernito ahí está y eso también miren nada más miren como lo tienen si se lo han comido aquí hay otro puño vamos a ver aquí están estos ya sin nada sin elote se las comieron todas se las comieron miren vamos a ver aquí por allá este también dejaron sin nada miren nada más aquí están estas otras matas también que a estas no le han dejado nada a estas también se lo comieron a estas también ya las volea porque se las comieron miren y siguen aquí vamos a cortar estos no sé si cortarlos o qué pero miren me dan ganas de dejarlos para que mejor se los terminan de comer estos y que no se coman otros porque si se los corto entonces van a seguir con otros miren nada más cómo llevan las ardillitas el maíz miren ese que está ahí miren ve la mazorgen la tienen de comer aquí ve ahorita vamos a ver está allí es de Tusa allá arriba está uno también vamos a ver ahí están de un pasado de ahí las llevan para arriba aquí se quedan aquí es cierto aquí donde las están comiendo aquí se ve más el puño que tienen anclado vamos a ver ajá allá arriba están donde se ponen ellos ahorita aquí está donde se vienen a descansar a comerse el maíz miren nada más entonces voy a tener que derramar estos palos que están acá no son míos pero voy a tener que volar las puntas porque también la sombra me está afectando aquí en el maíz pues miren acá cómo está este miren sin nada ese otro sin nada se han comido bastante maíz y no es sólo de aquí también de ahí adentro lo único que no me meto porque no quiero aplastar el no quiero aplastar el pipián miren allí está otro miren miren nada más cómo está el olote mitad olote mitad todavía tiene unos grano existe el otro miren miren nada más sí han hecho desperjuicio las ardillitas y miren cómo va el olote miren ese como que ya lo están destuzando también miren cómo va así de que voy a tener que hacer algo para que no se lo sigan comiendo porque está fregado miren este que está aquí miren estaba tiernito y miren cómo lo hicieron no tenía nada ve de mazorca todavía y se lo fregaron allí esas dos de ahí también miren se las comieron esta y esta se las comieron miren esta otra miren cómo la llevan nada más miren si está molestando bastante miren este otro y esa no es nada miren este el mero olote miren el mero olote sin nada y hasta dos ronrones miren dos ronrones andan aquí ve pero bueno vamos a ver qué hacemos miren lo que les dije que pensé que estaba aquí todavía ya no está ve y yo les dije que aquí estaba todavía y que no ya no está así que para que vean hay unas matas que están bien bajitas miren como un pie de alto y ahí tienen el elote ve y esta todavía no se la comen pero bueno algo vamos a hacer vamos a ver les quiero mostrar algo que tenemos por aquí también porque se les ha mostrado una cosa pero otras no vaya a ver quien de ustedes la conoce aquí tenemos el ayote que va para arriba subiéndose pero no es solo el ayote sino que miren miren esto miren aquí está el loroco miren aquí está fresquecito verdecito y aquí está la mata que viene con todo para arriba miren ya tiene varios gajitos así de que vamos a vamos a ver miren aquí está ya comenzó a dar así de que está bonito aquí está el loroco vamos a ver si por aquí a ver si logramos ver algún ayote y lo cortamos como esto todavía está floreando todavía no no se da de lleno la cosecha pero pues ya comienza ya quiere comenzar a dar miren aquí está un ayotillo que apenas va la florcita y el ayote pero ya lo lleva miren ya va a comenzar a dar es decir que ya va a comenzar a dar por aquí están los palitos de coco ahí está el palito de coco aquí andamos con cuidado porque si las aplastamos entonces sí se arruina vamos a ver miren nada más el montón de lotes miren montón de lotes ya mi hermana cortó unos whisky ayer y aquí ya van los otros en crecimiento miren aquí va ya el whisky en crecimiento y aquí van los otros ya pequeñitos miren no más aquí van ve pequeñitos ya creciendo así de que ya pronto vas a ver cosecha y lo bueno es que ya tenemos sembrada la otra milpa ya solo listo de abonarla miren nada más ahí está y por aquí por aquí están los otros vamos a ver si lo logramos ver vamos a cortar miren nada más tenemos un ayote que está rico ya para eso lo vamos a llevar cortarlo vamos a cortar pues ya está bueno para consumirlo miren nada más aquí ahí está miren un ayote fresquecito y listo para comer en pupusa exactamente está más grande que el puño de la mano así es está más grande y el frijol miradito ahí ve el frijol y ahí ve el frijol también bien porque aquí hay frijol también ya con cuatro de esos ya se hace una buena sopa de res o pupusa y aquí vamos sanguichaditos quedan pero riquísimos entonces estamos pendientes con el seguimiento de esta milpa que está recién sembrada así de que estamos esperando ocho días para echarle la primera abonada si pues vamos a echarle la primera abonada y así vamos a vamos a ver que tal como crece aquí andamos con la chispa y la pulga pulga y la chilipuca que no se queda atrás y la chilipuca que está por ahí yendo también bueno bueno luego luego les tenemos el siguiente resumen cuando vayamos a abonar para que vean como vaya la milpa la chispa la chispa la chispa Gracias por ver el video.